¿Qué rollo, pequeños brujos? Hace unos cuantos días estaba merodeando en una tienda y esto fue lo que sucedió. Oigan, en una tienda me acabo de topar esto que se llama Mega Gross Minis, que son unas bolas que tienen unos juguetes sorpresa. Pero los juguetes sorpresa son pequeños productos de marcas conocidas, pero como que echas versión asqueroso. Por ejemplo, tenemos las papitas de McDonald's, así como que todas son guiadas con hongos. Bueno, no con hongos, pero con gusanos. Tenemos unos tic-tacs con gusano. Y creo que hay unos converse igual como que echados a perder. Pero vi que te puede salir una leche de rata. Yo quiero la leche de rata. Dicen que hay 36 productos que podemos coleccionar y pues me van a llevar unas cuantas bolas porque quiero que me salga la leche de rata. Como habrán visto y escuchado, pues me traje unas cuantas bolas. ¿Cuántas me traje? Me traje 13. 13 bolas misteriosas que vamos a abrir en este momento. Y vamos a ver qué cosas tan locas, extrañas, misteriosas y asquerosas nos salen. Vamos a ver si podemos completar toda la colección y sobre todo y principalmente ver si encontramos la leche de rata. Así que vamos a abrirlas. Abramos la primera bola y veamos qué nos sale. Llevo como 3 minutos tratando de abrir este huevo y nomás no puedo. Al parecer como que tiene dos plásticos. Tiene este plástico, más aparte tiene otro plástico aquí. Por fin pude quitar todo este papel. Vamos a abrirlo. ¿Y qué tenemos aquí? Para empezar tenemos esta bolsita negra. Que al parecer la bolsita negra es una bolsa de basura. Tenemos un poco de slime. Dice bolsa de... De slime. Viene con un sticker. Y aquí tenemos el papelito donde viene cuántas cositas hay y cuáles son las raras y todo eso. Miren, como vimos hace rato son 36 las que tenemos que coleccionar. Tenemos dos yo creo que van a ser mohosas o como que tienen hongo o algo así. Estos dos al parecer van a apestar o van a tener un olor. Estos dos van a brillar en la oscuridad. Y aquí tenemos todos los que nos pueden salir amigos. Son un buen... Hay una caquita de Pokémon amigos. Nos tiene que salir la leche de rata y la caquita de Pokémon. Y creo que aquí vi una salsa. Ay, también nos tiene que salir la salsa Tabasco amigos porque somos amantes del picante. Ahora sí vamos a ver qué hay dentro de la bolsa de basura. Creo que al parecer van a ser tres pequeñas figuras. O tres figuras por bola. Vamos a ver cuál es el primero que tenemos aquí. Tenemos como un chicle o algo así. ¿Qué es esto? Parece el jabonzote. Al parecer es un chicle. Es un chicle que dice extra gooey, como que extra pegajoso. Y es un chicle con dientes y... ¿Cómo le llaman a esto? ¿Larvas? A ver, veamos qué tenemos aquí. Y aquí vamos a tener que... Oh, y creo que la bolsita de Doritos dice Gory Toast. Que sería como grotesco Doritos. Y al parecer el Dorito es como un dedo. Es un dedo gordo lo que estoy viendo aquí. Ay, miren, no. Sí son dedos. Son Doritos en formas de dedos. Estos pequeños juguetes se ven genial y se sienten de buena calidad. O sea, no se sienten chafas ni baratos. O sea, se sienten de buen material. Vamos a ver qué nos sale en la última bolsita que tenemos aquí. ¡Uy! Tenemos las tic-tacs. Son las tic-tacs de larvas. Pero yo no sé si esta es la que apesta. A ver, vamos a olerlo. Huele excusado. Huele a una... Bueno, a una taza de baño cuando no le bajas. Cuando la... Ya se está haciendo como grumosa cuando le sale nata o algo así. Sí, amigos, huele. Huele a taza de baño con... Que no le has bajado. Si ustedes llevan tiempo viéndome, saben que no me gusta el slime. Lo odio por completo. Pero bueno, vamos a abrir esto. Bueno, vamos a sacarlo más bien. No me gusta. No me gusta cómo se siente esto. Pero estoy contento de que viene ya en un paquetito. Y no tengo que escarbar por todo esto para poder sacar el juguete. ¿Qué les parece si empezamos a juntar todo el slime en este vaso? Segunda bola. Ahora tenemos un sticker como de un bitcoin, algo así. Y ahora nos salió... Nos salió otra vez los doritos de dedos. Uy, este creo que es el sneaker del dedo. Aquí le pusieron pickers al sneaker, que es como picarte la nariz o estarte merodeando el dedo dentro de la nariz. Y tiene sentido porque pues viene un dedo gordo o es un dedo índice con un pequeño moquito aquí. Y se ve genial el moco y el dedito está así suavecito. Vamos a ver qué tenemos aquí ahora. Uy, ahora son palomitas. Tenemos una bolsita de palomitas de Cinépolis, pero echadas a perder. Dice aquí, con cucarachas reales crujientes. No sé si se puede apreciar bien, pero esto que está aquí en las esquinas son pequeñas muelas. Bola número 3. Tenemos ahora un sticker que dice caquita. Ah, es como... Es como el logo del iPhone o de Apple que dice iMac y todo eso. Pero aquí dice iPoo. Como iCaquita. Como iPod, pero iCaquita más o menos. Y pues aquí tenemos una pequeña nalguita. Y como la manzanita tiene como una mordidita, pues aquí lo tiene. Creo que es el chicle ese, ¿verdad? El chicle de los dedos o las muelas o esas cosas así, amigos. Nos salió otra vez los chicles. Ahí iba a decir que se siente nuevo, pero nos salió otra vez el sneaker pickers. Esto se siente nuevo. Esto se siente distinto. A ver, vamos a ver qué tenemos ahora. Ahora tenemos... ¿Qué es esto? ¡Uy! Es la patineta. ¿La patineta es la que huele o es la que brilla en la oscuridad? Ahorita que hablamos todos, vemos si estas cosas brillan en la oscuridad. Pero vamos a apreciar esto primero. Las llantas giran, no giran. Si ustedes fueron skaters como yo o siguen siendo skaters, hay una marca llamada Santa Cruz. Y pues esta cosa es la parodia que sería como Santa Ups. Que sería como Santa Slime o Santa Pegajoso o algo así. Que no se nos olvide echar el slime. Esta es la bola número 4. Tenemos otro sticker que dice Sewer, que sería como alcantarilla. No sé a qué marca se refiere a este sticker. Esto se siente nuevo también. ¿Qué tenemos? ¡Uy! Es la cajita de McDonald's. Se llama Unhappy Meal, que sería como la cajita deprimente o la cajita triste. Y en vez de que se llame McDonald's, se llama McMaggots. Como McLarvas, algo así. Tenemos una larva aquí toda asquerosa, extraña saliéndose. Y la cosita de arriba está genial porque también tiene una pequeña larva en forma de M. Miren, y por la parte de atrás tenemos una carita triste. Dice aquí, depresión en cada mordida. Y hay una pequeña frase aquí que no sé si quieren que se las lea. A ver, vamos a ver qué dice rápido. Dice aquí, al momento que abras esta caja te hará un aroma de un vómito recién cocido en un microondas. Las moscas, la larva y el juguete sorpresa roto. Esa es la magia de las larvas de la cajita feliz. Digo, de la cajita depresiva. ¡Uy! Chequen esto porque de esto no me di cuenta. Si vemos la cajita por enfrente, es una carita triste. O sea, estas cosas son los ojos y esta es la boca como que triste con un vómito saliendo. Este video no sé si vaya a ser monetizable. Con todo lo que estoy diciendo y lo que está saliendo aquí, no creo que pueda monetizar. Así que vayan dándole like de una vez al video, amigos. ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿qué es esto? ¡Uy! Es una marushan. Son unos noodles. Se llaman fideos de vómito o noodles de vómito. Empacado con vómito. Mita, disfruta y cocina. O sea, ¿qué diablos? Bueno, la cámara no lo enfoca, pero es otra imagen como de un perrito también vomitando. Y los fideos, amigos, o la marushan se ve bien genial. Vamos a abrir el último. Y aquí tenemos otras tic-tacs de gusanitos. Que ahorita no se los mostré bien, pero aquí se llaman tic-tacs. Que serán como tic-tacs que te hacen daño. Con sabor a larva. Todavía tiene aquí en la descripción otras cosas extrañas que dice. Solamente una tic-tac asquerosa y tu aliento cambiará de fresco a rancio. Con todo el sabor de las larvas sin azúcar. Bola número 5. ¿Que no este es como que el símbolo de Converse o algo así? Creo que sí, no es el símbolo de Converse. Solamente aquí se llama Snot Bears, que sería como que Mocoverso o Moco Bears. Lo que sí no me acuerdo es la parte de abajo de los Converse. ¿Qué dice aquí? Si alguien sabe o se acuerda, ahí me lo ponen en los comentarios. Pero aquí dice All Nasty, que sería como que todo asqueroso. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... ¡Uy! Tenemos unos huevos. Tenemos los huevos del Bachoco, pero ahora con una tarántula y moquito. Esto creo que también se siente nuevo. A ver, ¿qué nos salió aquí? Parece como cajita del pollo rostizado. ¡Uy! Es sushi. Se llama Piushi Sushi. No me acuerdo cómo se dice el opuesto de fresco, pero dice... Como sushi que no es fresco, es el mejor. Estaría bien genial que este se pudiera abrir y que también apestara así como las tic-tacs. Y luego aquí dice en letras pequeñas... No apto para humanos o pescados, nunca te lo comas. ¡Nunca! ¿Qué tendremos aquí? Amigos, son las Oreos. Tenemos unas Oreos. O Fallos. La verdad, esa palabra nunca la he escuchado en inglés. Tienen de ser como unas Oreos, pero con cerebros. Bola número 6. Tenemos este que se llama Punch Balloons. Este se siente como algo que ya nos salió. Es la Marushan. Aquí tenemos... ¡Uy! Este es nuevo. ¿Qué es esto? ¡Ay! Miren, es como... Bueno, al parecer esto de Sewers es una marca como de pasteles o algo así, pero... Es un pie con una rata. Dice aquí, de las alcantarillas de Nueva York. Todavía tiene una cola de rata saliéndose de esta cosa. Y aquí hay una frase que dice... ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Dice... Una vez que pruebes una rata, nunca podrás dejar de comerlas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Uy! Amigos, es una lata de Red Bull. Pero aquí se llama Dead Bull como vaca m***a. Toro m***o más bien. Dice aquí en letras pequeñas... El energizante que apesta. Estaba padre esta lata. Y luego acá todo el líquido del Red Bull. Bueno, de la cosa esta saliéndose. Esas cositas que se ven ahí son unas cucarachas. Y luego hay otra frase que dice... No tomes Dead Bull. Bola número 7. Es el de Pickers, que sería el de Sneakers. Creo que este es el dedo. Es el dedo del Sneaker, van a ver. Tenemos otra vez el de Sneaker. Creo que es la Marushan. Otra vez nos salió el de Red Bull. Por último, este... Es el del chicle, ¿no? Sí, tenemos otra vez el del chicle. Bola número 8. Tenemos TikTok, que sería como que la parodia de TikTok. Pero aquí sería como TikTok asqueroso. Así como TikTok asco. Creo que se siente algo ya conocido. Uy, amigos, es la Pokebola. Es la Pokebola de Caquita. Pokemon, así como Caquita. Coquitamon. Por fin me salió. Está muy bonita, amigos. Esta es la mejor. Está muy sencilla, pero está muy bonita. Está genial. Me gusta, me gusta. Ya no más nos falta la leche de rata. Y es una pequeña Caquita con una mosquita arriba. Este creo que es el más bonito y tiernito de todos. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Es como un hot dog. Sí, amigos, es como un hot dog de patas. Si a ustedes les gustan las patas, aquí lo tienen. Se llama Rod Dog. Será como un perro caliente podrido o un hot dog podrido. Luego dice aquí en letras pequeñas. Con sabor a patas reales. Con sabor a queso de patas. Y una manita de ok. Se siente como algo que ya salió. Puede que sea la Marushan. Uy, este es nuevo. Es como una salsa de tomate o algo así. No recuerdo el nombre de la marca que están parodiando en esta salsa. Bueno, no es salsa. Es una sopa, perdón. Y dice aquí que es sabor espinilla. Es sabor pus a esta cosa. Creo que aquí se puede apreciar más o menos como una espinilla reventándose. Y la sopa llena de espinillas. ¿Qué asco es esto? ¡Ay, qué asco está esto! Me da asco. Me da asco ver estos pequeños puntitos ahí. Al saber que también son espinillas no me agrada. Dice algo como que la sopa tiene las más selectas y finas espinillas jugosas. Grandes, amarillentas, rellenas de pus así. Como que muy grumosa o espesa. Bola número 9. Tenemos otra vez el de pay de ratas. Tenemos. ¡Ah! Ah, no me iba a emocionar. No, esto es nuevo, ¿no? Creo que este sí no nos había salido. Pero son las papitas fritas de la cajita infeliz o deprimente. Está genial, está cool. Pero prefiero la cajita infeliz. Y ahora tenemos. Uy, amigos, nos salió como una tacita de Starbucks. Pero este se llama Star Barf. Que sería como Star Bumito o Bumito Box. Algo así. Dice el Bumito es el corazón de cada taza. Está curioso, está genial. Este me gusta. ¿Qué es esto? Son las Oreos de sesos. Bola número 10. Y ahora tenemos. Son los Goritos. Que son los dedos de Doritos. Este creo que es el Red Bull. Aquí tenemos de nuevo el Red Bull. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este es nuevo, ¿no? Uy, es el PlayStation 5. Se llama Pus 5. Se llama Pus Station 5. Dice algo como que vive la experiencia pulsante del poder de la Pus Station. Ah, ¿por qué? ¿Por qué le agregaron estas cosas extrañas otra vez a las espinillas? O quién sabe qué es eso que está ahí. Clasificación G de asqueroso. Bueno, de Gross en inglés. Y nos salieron otra vez las patas. Bola número 11. Y otra vez tenemos el sticker de TikTok. Tenemos otra vez los dedos de Doritos. Otra vez nos salió la Pus 5. Quiero también que salga a la salsa Tabasco, ¿no? ¿Qué? Ay, miren, nos salió colgate. Esto se llama Macavidades con sabor a Pus Po. Y obviamente no podía faltar una pequeña Pusita con larvas aquí. Más café y menos saludable. Yo pensé que con unos 5 o 6 sobrecitos de slime íbamos a poder llenar todo el vaso. Pero pues todavía nos falta un buen. Creo que apenas vamos a llegar a la mitad. Bola número 12. Tenemos el sticker. Son los huevos de tarántula. Este ya se siente conocido. Sí, son las palomitas. Y es la marushan. Las Oreos de sesos. Tenemos la última bola. La número 13. Que no sé si va a ser de la suerte o de la mala suerte. Pero espero salga ahora sí la leche de rata o el picante. Bola número 13. Tenemos aquí otra vez las Oreos de sesitos. Es la marushan otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? ¡Uy! Es un Converse. Es un Teni, amigos. Es el Tenicomber, el Tenimoco o el Mococomber. Es como le quieran llamar a esto. Ay, creo que este es el que apesta, ¿verdad? Ya lo olí por todos lados. Olí la suela por donde me temo las patas y no huele a nada. Huele a vil plástico esto. Queda el último. Ay, esto creo que es el... Creo que es el sushi, ¿no? A ver, sí. Creo que este es el sushi. Ah, no, miren. Salieron las Tic Tacs otra vez. ¡Qué fraude por completo! Abrimos 13 bolas y no nos salió el picante ni la leche de rata, que era lo que yo quería en verdad. A ver, ¿qué faltó? Faltó la hamburguesa. Faltó la pizza. Faltó esto que parece como pedigrí. La salsa picante que yo quería. ¡Uy! Había como un pequeño funquito de una caquita. Este creo que no nos salió. ¡Uy! Y miren, había un celular de TikTok que tampoco nos salió. El papel del baño tampoco salió. Había como una Bitcoin también. Ah, miren. Había como un Monster que tampoco salió. Esto hubiera estado genial. ¡Uy! Nos faltaron unos cuantos. Yo creo que las mejores aquí es la pokebola y la cajita de la infelicidad. Ah, y también el sushi. No sé cuál les haya gustado a ustedes. Ahí me la hacen saber en los comentarios. Yo creo que todas están padres, están originales, están cool. No crean que se nos olvida checar la patineta para ver si brilla en la oscuridad. Pero primero vamos a apagar las luces. A ver, aquí tenemos una luz morada. Vamos a alumbrar esto. Y de volada lo que es la patineta está brillando en la oscuridad. También como que los chicles, bueno, no brillan, pero tienen esos colores fosforescentes. Pues, ¿qué les parecieron estas bolas asquerosas misteriosas? Yo, la verdad, no esperaba nada de ellas. Pensé que iba a ser algo aburrido, sin chiste. La verdad, no quería hacer un video como estos. Pero creo que fue todo lo contrario. Estuvo divertido. Bueno, las cosas son creativas, originales y eso me gusta. Lo único que faltó es que me saliera la leche y la Tabasco y eso hubiera sido genial. Creo que eso de la leche no me gustó como suena. La leche de rata. Perdón. Pero, ¿cuál les gustó a todos ustedes? Ahí me lo hacen saber en los comentarios. ¿Quieren que sigamos abriendo más bolas asquerosas como estas hasta que nos salgan esas dos? Ahí me lo hacen saber en los comentarios. O simplemente díganme, rata, no. Calmado. Vamos a esperar hasta que salgan otras cosas nuevas. Otros juguetes misteriosos. Pero bueno, les agradecería mucho si se suscriben, le dan like al video y lo comparten sobre todo. Se los agradecería y me ayudaría muchísimo. Y de paso, me siguen en mis redes sociales. Chateve en todas mis redes sociales para que se suscriban. Prendan esa campanita y sigamos creciendo. Y por último, si cumplen años, muchas felicidades. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente episodio de Chateve. Chida. Y como esto es Chateve, me voy a tomar todo el slime. Ni de pedo. No me agrada, me da asco esto. Parece como, bueno, se ve como el slime de Nickelodeon. Y está todo baboso y jugoso esto. Ya voy con esto.